Nicaragua vendió casi 700 mil dólares menos en carne a Venezuela en las primeras cinco semanas del año, una disminución que preocupa al sector ganadero del país. Y para hablarnos del impacto que tendrá esta situación en ese sector, nos acompaña hoy Álvaro Vargas, presidente de Faganic. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué peso tiene Venezuela y qué significa esta disminución en estas primeras cinco semanas del año? Sí, ok. Venezuela significaba el 28% de lo que exportaba Nicaragua al exterior, el mercado era Venezuela. En el caso de la carne, en el mes de enero, comparado con el 2015, con el 2016, no hubo una disminución de carne. En febrero tenemos una disminución como del 50% que se exportaba. Pero recordemos que la ganadería en estos momentos, por el problema de precios que se tiene con las industrias, no está entregando ganado. Entonces que habría que ver cuál es el motivo, el porqué de la disminución, si es por la falta de materia prima o porque no le está comprando. Lo que sí es trágico es que desde diciembre Venezuela no compra leche. Recordar que la leche significa el pago semanal al productor y es tu flujo de caja, pues de donde vos pagas salario, compras comida y haces todo el vaivén que tenés que trabajar en la finca. Y en el mes de diciembre, en el mes de enero, se dejó de vender a Venezuela cinco millones seiscientos mil litros de leche. Entonces esto en una parte ha sido reemplazado con otros mercados, después se vende queso a El Salvador, ha incrementado, pero sí la industria a su vez, tenemos cifras que hemos conseguido en la última semana, que es de llamando a las cooperativas, ha disminuido su acopio en un 40% al productor, a las cooperativas que son las que copian, pues y te enfrían la leche y se la venden a la industria. ¿Qué impacto puede tener eso en el sector? Es decir, ¿cómo puede afectar directamente a los ganaderos? Definitivamente, al tener un problema de vender leche pausterizada y leche fría, tiene un impacto directo, porque recordad que en la ganadería son 140 mil productores, más o menos en el último censo que nos dio el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De esas 140 mil personas, ofrecen al menos 700 mil empleos directos en el campo, y de ahí es donde vos venís y pagás el salario, y pagás la comida, y pagás toda la manutención, un mantenimiento diario de la finca, al no tener ese ingreso, el que es quien se ve afectado es el empleo del sector rural, el comercio del sector rural va a tener también un impacto negativo, porque las pulperías, las agroquímicas y todo lo que se vincula y se vende en el comercio del sector rural, al no tener ese ingreso semanal, que es la leche, también se va a ver afectado. Pero en el caso de la carne, ¿podría haber un impacto en el mercado nacional positivo para los consumidores? Bueno, eso yo lo he dicho toda la vida, nosotros, mira, la propuesta para poner en contexto el problema de la carne, nosotros le hemos pedido a la industria, y lo hago nuevamente y públicamente, que transparentemos esa relación comercial que tenemos, la ganadería con la industria. Si bien es cierto, nosotros no podemos ir a Estados Unidos, ni a Venezuela, ni a ninguna parte, vender nuestras vacas y arriarlas, pues, más que en pie de repente a Centroamérica, que es nuestro mercado común, pero sí nosotros lo que necesitamos es transparentar esa relación comercial que se tiene, que si el precio sube, que te lo suban, y si baja, que te lo bajen, pero con una fórmula matemática que funcione como el café, como la caña, donde tenés, de repente, mercados preferenciales, como es Estados Unidos, recordad que nosotros tenemos, somos un país de riesgo controlado, en nuestro estatus sanitario, eso gracias al gobierno y a los productores, que aquí no hay aftosa, como los países suramericanos, entonces, eso tiene un precio mejor en el mercado de los Estados Unidos, entonces, el problema, lo que no puede ser, es que aquí te pagan, que te paguen la carne, como quiera la industria, o sea, si me preguntas a mí, cuánto debería valer el kilo de carne, yo te digo, su peso en oro, pero no se trata de eso, pues, no es mi decisión, pero tampoco puede ser la decisión de la otra parte, de manera unilateral. Ustedes han tenido reuniones, negociaciones con la industria cárnica, ¿cómo han avanzado estas negociaciones? ¿Hay posibilidad de un acuerdo? Si nosotros, y le damos las gracias, José Aguero y el COSEP, pues, recordad que nosotros, a través de Upanik, somos una de las cámaras del COSEP, como Faganik, entonces, nos hemos reunido ya un par de veces en el COSEP, para comenzar a ver y a dialogar sobre este problema, recordemos que el 99% de los temas son en común entre la industria, aquí estamos hablando de calidad, productividad, que tenemos que mejorar, pues, pero si vos no tienes una estabilidad en un precio donde no dependa de una persona, o de un grupo, o de un matadero, el que te mande y te diga cómo te va a pagar, a vos te da miedo, recordad que la ganadería ocupa el 2.3 o el 2.4 del crédito nacional, o sea, la ganadería está, son fondos propios, pues, es dinero del productor que se hace para tener la exportación de 700 mil dólares que exportamos el año pasado entre leche y carne, entonces, creemos nosotros que si vos transparentas esa relación, porque recordad que el único proveedor de los mataderos son los ganaderos, pues, no pueden comprar ganado en otra parte, pues, entonces, yo creo que es una lástima que la negativa y la dificultad que se ha tenido durante todos estos años de hacerlo, pero esperamos que con estas reuniones que tenemos, porque la presión es grande, recordad que el ganadero lo que vende es leche y carne. De hecho, los ganaderos, tengo entendido que se hubiera una propuesta como forma de presión de dejar de vender a los mataderos carne. Por eso es que te decía, la disminución, la disminución que ha venido ahorita en febrero y a finales de enero, habría que ver por qué, si es que están dejando de comprar Venezuela, o es porque, recordad que el matadero, aquí la industria, está matando un 40, 50% de su capacidad instalada, porque el ganadero está reteniendo ganado. Recordad que hace seis meses el ganado agarró un precio tope y ellos llegaron a pagar a 120 córdobas el canal caliente en el matadero y lo bajaron hoy a 90. Estás hablando que son 30 córdobas por kilo, son 6 mil, son 200 kilos en canal caliente, más o menos lo que se entrega, por hacer fácil la matemática. Estás hablando de 6 mil córdobas por animal y se matan 40 mil, 50 mil animales al mes, son 300 millones de córdobas, la diferencia bruta. Y si vos lo calculás con la disminución del precio que ellos están exportando, ha bajado como un 7.5 según datos del CETREX, que son nuestro destino y nuestro mercado. No es el mercado, el precio de Sudamérica, que muchos te lo traen a colación cuando estás hablando de estos temas. Nosotros lo hicimos con nuestro destino, nuestra carne y nuestro mercado y el precio que nosotros estamos vendiendo. Pero ustedes cuando hablan de transparentar, cuando le piden transparentar el tema de los precios a la industria de la carne, ¿saben ustedes qué elementos utilizan ellos para valorar el producto que ustedes envían, que ustedes les venden? Correcto. Recordad que vos, cuando vos entregás un animal, ahí vos tenés carne, sus productos, pieles, vísceras comestibles, que todo está reflejado, inclusive la exportación está reflejada en el CETREX. Entonces, cuando decimos transparentar, es que tengamos una fórmula matemática que signifique que según el precio internacional y tu precio, el precio de tus mercados, de tu destino, sea con el que te paguen a vos. Ahí le quitás el transporte, el impuesto, la comercialización, la utilidad, todo lo que tenga que hacerse, pero que vos tengas un precio que se rija con el precio internacional de nuestra carne. Entonces, ahí vos tenés, como eso, las variabilidades son menos profundas que las que hacen aquí cuando quieren bajarle la carne, entonces de repente vos tenés mayor opción de ir a la banca, el banco te puede prestar, porque tampoco el banco es reacio a prestarle a los ganaderos por la grande diferencia. O sea, recordad que aquí en un mes le bajaron 30 cordobas por kilo. Entonces, eso es drástico. ¿Qué significa? Un 25%. Mira qué sencilla es la matemática. La industria le bajó al productor en la carne un 25%. E internacionalmente, agarrando los datos del CETREX del 2015, a la fecha, a enero, la carne internacionalmente a la industria le ha bajado el 7.5, 7.6%. Eso demostrado con números, pues. Entonces, creemos que debe ser, esa transparencia, es que te baje conforme baja y que te suba contra suba. Y te digo una más, y si vas al supermercado, porque vi las noticias, la carne subió esta semana, inclusive, o sea, ha venido subiendo cada 15 días, viene subiendo la carne al consumidor. Entonces, cuando decimos transparentar, también que el consumidor tiene que beneficiarse de las caídas de los precios internacionales, de todo esto. Recuerda que los commodities que tenemos hoy día, el arroz, la caña, todo viene hacia la baja, pero sí debería tener, favorecer también el consumidor frente a esto. El año pasado, ustedes públicamente dijeron, informaron que enviaron una carta a la presidencia, al presidente de la república, para que el gobierno intercediera en estas negociaciones. ¿Hubo una respuesta? ¿El gobierno está trabajando con ustedes? Nosotros le hemos mandado varias comunicaciones al gobierno, y la última de ellas fue en enero. Nosotros reunimos una vez al mes con el sistema de producción, consumo y comercio, que están todos los ministros relacionados con el tema. La última carta que le enviamos, y esto estábamos todos los gremios ganaderos existentes en el país, ahí está la UNAG, CONACOP, la cooperativa de la Vía Láctea, las cooperativas de leche, está UPANIC, en este movimiento, donde le solicitamos al gobierno, basado en el acuerdo que entiendo que tienen, de facilitación del comercio internacional, que nos facilite a nosotros la exportación de ganado en pie. Que venga a regular precios, en ningún momento estamos de acuerdo. Pues recordad que en los 80 tenemos experiencias trágicas de regulación de precios, mira a Venezuela. Entonces, creo que el libre comercio tiene que permanecer, pero sí tiene que ser transparente y estar claro de cómo se mueve. ¿Quién es el interlocutor del gobierno con ustedes? ¿Han nombrado a alguien? El ministro del MAC, Eduard Centeno, que tenemos una comunicación bien fluida con él, nos atiende, pero tenemos poca respuesta. Entonces nosotros, el día de hoy, antes de venir para acá, estábamos en una reunión preparando una segunda carta pidiendo respuesta, donde nosotros le estamos diciendo cuáles son los problemas que tenemos en la comercialización de ganado en pie y las posibles soluciones que pueden haber, para ver qué respuesta tenemos, porque tenemos que darle, recordad que tenemos una presión bien grande de los productores. Aquí, históricamente, los tranques de vehículos y de carreteras, es la solución que han visto. Nosotros hemos dicho que no, pues que tenemos que darle chance al diálogo y agotar las vías del diálogo y buscar otros mercados y buscar otra manera de vender nuestro ganado, antes de ir a hacer los tranques. Pero la presión es grande, entonces nosotros creemos que sí necesitamos una respuesta. El tema de la sequía, ¿cómo ha afectado el sector y cómo se están preparando por los pronósticos que hay de un mayor impacto del fenómeno del niño? Recordad que aquí nosotros hemos estado en verano dos años seguidos. Recordad que el año pasado también tuvimos el fenómeno del niño y se extendió para este año y según la última comunicación que leímos de la NOA de Estados Unidos, se va a trasladar hasta julio del año que viene todavía. Entonces, el año pasado hubo más muerte de ganado. Hoy estamos mejor preparados para esta sequía. Entonces, nosotros estamos haciendo capacitaciones, la gente compró paca, sopaca, rastrojos, los rastrojos que son lo que sobra del maíz y de los productos agrícolas están siendo alzados. Tenemos un convenio con, a ver, Cazur y todos los ingenios azucareros para que nos vendan melaza. Entonces, negociamos un poco, pues, un mejor precio para hacer, pero sí el asunto que también nosotros, y creo que el gobierno ha sido claro que ellos son facilitadores del negocio de nosotros, también estamos solicitando que apoyen en la cosecha de agua al gobierno. Hacer lagunas, contractor, pozos artesianos, represa, que hagamos un proyecto que de repente pueda llegar y captar agua. Pues, yo creo que según datos que estuve leyendo en Nicaragua, con lo que llueve en el año puede llenar dos o tres veces el agua en Nicaragua, pero todo se va al océano. Entonces, la idea de nosotros, pero necesitas apoyo, un programa de gobierno, vengas y puedas retener toda esa agua que pasa de viaje, que pasa en los ríos y se va, que haga reservorio, así infiltras agua y le ayudas al país también a que tenga una mejor... Abastecimiento. Abastecimiento de agua, claro. Ok. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros en el programa.